Chips más versátiles, sencillos de fabricar y reconfigurables dinámicamente. Este es el resultado del trabajo desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, pertenecientes al sustituto de tecnología nanofotónica. Una revolución en el diseño de chips. Lo que presentamos es un concepto nuevo en esta publicación, que es la transmisión inalámbrica y reconfigurable dentro de un chip. Hasta ahora este concepto no se había demostrado, había ideas pero nunca se había demostrado. Hacemos una primera demostración viable para que se pueda llevar a cabo reconfigurabilidad y flexibilidad en chips. El estudio, publicado por el grupo Nature, es el primer trabajo a nivel internacional que demuestra el concepto wireless on chip. Esto supone un cambio de paradigma en lo que es la concepción y el diseño de los chips, tanto electrónicos como fotónicos. Y básicamente es poder conducir las señales de un punto a otro punto, de un punto a muchos puntos, sin tener que ir de forma guiada a través de unas pistas metálicas o unas guías de onda en el caso de ser fotónico. Una de las principales ventajas de este cambio de paradigma es la capacidad de reconfiguración del chip, lo que permite también incrementar sus funcionalidades. La ventaja fundamental que aporta este nuevo concepto es poder reconfigurar lo que sería la funcionalidad de un chip sin tener previamente que haber diseñado esa funcionalidad y por lo tanto poder conseguir que un mismo chip pueda funcionar de varias formas y tener nuevas funcionalidades en el futuro. Entre las posibles aplicaciones del trabajo de los investigadores de la UPV se encuentra el desarrollo de nuevos sensores de análisis médico y dispositivos de clasificación celular. Las principales aplicaciones en cuanto a las funciones que se pueden llevar a cabo con este nuevo concepto es tanto lo que es las transmisiones o interconexiones de un chip, accesos a memoria, interconexiones entre núcleos, entre partes de un mismo chip, como su aplicación a lo que son sistemas sensores, sistemas sensores para la detección de moléculas, detección de bacterias en general, en ámbitos de lo más diversos, desde biomédicos, temas de alimentación, seguridad alimentaria, control de contaminantes, cualquier sistema para la detección de moléculas en un concepto lab on chip.